Subtitulado por Jnkoil Ah, como llama. La primera vez que la llama no tiene armas. ... Llega la película correcta... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! No tengo un SMG azul, ¿no? A ver Ok Esto se ve raco, ¿sí vieron? Jue puta Páseme que si uno le pegan se le quita el cosito este Porque será chistoso ganar con esta vaina A menos que gane sin que me hagan un solo daño Porque es imposible O sea, más balas para esta vuelta Que nadie me escuche Toma, perro Alguien acá Puta Finally, a menudo ¡Suscríbete! 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 Pobre manso, no tenía nada con que curarse Puta, creo que hay alguien allá Pobre manso, no tenía nada con que curarse 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 Pobre manso, no tenía nada con que curarse